Historia de la muerte temprana, página 237 Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas Proteccionismo contra el libre cambio, el país contra el puerto Esta fue la pugna que ardió en el trasfondo de las guerras civiles argentinas durante el siglo pasado Buenos Aires, que en el siglo XVII no había sido más que una gran aldea de 400 casas Se apoderó de la nación entera a partir de la revolución de mayo y la independencia Era el puerto único y por sus orcas caudinas debían pasar todos los productos que entraban y salían del país Las deformaciones que la hegemonía Proteccionismo impuso a la nación se advierten claramente en nuestros días La capital abarca con sus suburbios más de la tercera parte de la población argentina total Y ejerce sobre las provincias diversas formas de procenetismo En aquella época detentaban el monopolio de la renta aduanera, de los bancos y de la emisión de moneda Y prosperaba vertiginosamente a costa de las provincias interiores La casi totalidad de los ingresos de Buenos Aires provenía de la aduana nacional Que el puerto usurpaba en provecho propio y más de la mitad se destinaba a los gastos de guerra contra las provincias Que de este modo pagaban para ser aniquiladas Nota 29 Mirón Bursin, Aspectos Económicos del Federalismo Argentino, Buenos Aires, 1960 Continúa Desde la Sala de Comercio de Buenos Aires, fundada en 1810 Los ingleses tendían sus telescopios para vigilar el tránsito de los buques Y abastecían a los porteños con paños finos, flores artificiales, encajes, paraguas, botones y chocolates Mientras la inundación de los ponchos y los estribos de fabricación inglesa Hacían sus estragos país adentro Para medir la importancia que el mercado mundial atribuía por entonces a los cueros niplotenses Es preciso trasladarse a una época en la que los plásticos y los revestimientos sintéticos No existían ni siquiera como sospecha en la cabeza de los químicos Ningún escenario más propicio para la fértil granura del litoral Para la producción ganadera en gran escala En 1816 se descubrió un nuevo sistema que permitía conservar indefinidamente los cueros Por medio de un tratamiento de arsénico Prosperaban y se multiplicaban además los saladeros de carne Brasil, las Antillas y África abrían más mercados a la importación de tazajo Y a medida que la carne salada cortada en lojas cejas iba ganando consumidores extranjeros Los consumidores argentinos notaban el cambio Se crearon impuestos al consumo interno de carne A la par que se desgrababan las exportaciones en pocos años El precio de los novillos se multiplicó por 3 y las distancias valorizaron sus suelos Los gauchos estaban acostumbrados a cazar libremente novillos a cielo abierto En la pampa sin alambrados para comer el lomo y tirar el resto Con la sola obligación de entregar el cuero al dueño del campo Las cosas cambiaron La reorganización de la producción implicaba el sometimiento del gaucho nómada A una nueva dependencia servil Un decreto de 1815 Estableció que todo hombre de campo que no tuviera propiedades sería reputado sirviente Con la obligación de llevar papeleta avisada por su patrón cada 3 meses O era sirviente o era vago Y a los vagos se los enganchaba por la fuerza en los batallones de frontera Nota 30 Juan Álvarez, la guerra civil argentina, Buenos Aires, 1912 Continúa El criollo bravío que había servido de carne de cañón en los ejércitos patriotas Quedaba convertido en paria, en peón miserable o en milico de fortín O se revelaba, lanza en mano alzándose en el remolino de las montoneras Nota 31 La montonera nace en acampado como los remolinos Arremete, brama y troza como los remolinos Y se detiene, repentina y muere como ellos Dardo de Vega Díaz, La Rioja Heroica, Mendoza, 1955 José Hernández, que fue soldado de la causa federal Cantón en Martín Fierro, el más popular de los libros argentinos Las desdichas del gaucho, desterrado de su querencia y perseguido por la autoridad Dos puntos Vive el águila en su nido El tigre vive en la selva El zorro en la cueva ajena Y en su destino inconstante Solo el gaucho vive errante Donde la suerte lo lleva Porque para él son los calabozos Para él las duras prisiones En su boca no hay razones Aunque la razón le sobre Que son campanas de palo Las razones de los pobres Página 238 Continúa Este gaucho arisco Desposeído De todo salvo la gloria y el coraje Nutrió las cargas de caballería Que una y otra vez Desafiaron a los ejércitos de línea Bien armados en Buenos Aires Página 239 La aparición de la estancia capitalista En la pampa húmeda del litoral Ponía a todo el país Al servicio de las exportaciones de cuero Y carne Y marchaba De la mano Con la dictadura De puerto librecambista De Buenos Aires El uruguayo José Artigas Había sido Hasta la derrota Y el exilio El más lúcido De los caudillos Que encabezaron El combate De las masas criollas Contra los comerciantes Y los terratenientes Atados al mercado mundial Pero muchos años después Todavía Felipe Varela Fue capaz de desatar Una gran rebelión En el norte argentino Porque como decía Su proclama Ser provinciano Es ser mendigo Sin patria Sin libertad Sin derechos Su sublevación Encontró eco resonante En todo el interior mediterráneo Fue el último montonero Murió tuberculoso En la miseria En 1870 El defensor de la unión americana Proyecto de resurrección De la patria grande Desplazada Es todavía un bandolero Como lo era Artigas Hasta no hace mucho Para la historia argentina Que se enseña En las escuelas Felipe Varela Había nacido En un pueblito perdido Entre las sierras De Catamarca Y había sido Un dolorido testigo De la pobreza De su provincia Arruinada Por el puerto Soberbia y lejano A fines de 1824 Cuando Varela Tenía 3 años de edad Catamarca No pudo pagar Los gastos De los delegados Que envió al congreso Constituyente Que se reunió En Buenos Aires Y en la misma situación Estaban Misiones Santiago del Estero Y otras provincias El diputado catamarqueño Manuel Antonio Acevedo Denunciaba El cambio ominoso Que la competencia De los productos extranjeros Habían provocado Catamarca Ha mirado Hace algún tiempo Y mira hoy Sin poderlo remediar A su agricultura Con productos inferiores A sus expensas A su industria Sin un consumo capaz De alentar A los que Fomentan Y ejercen Y a su comercio Casi en el último abandono Nota 33 Mirón Burgin Continúa El representante De la provincia De Corrientes Brigadier General Pedro Ferré Resumía así En 1830 Las consecuencias Posibles Del proteccionismo Que él Propugnaba Si Sin duda Un corto número De hombres de fortuna Padecerán Porque Se privarán De tomar En su mesa Vinos y licores Exquisitos Las clases Menos acomodadas No le harán Mucha diferencia Entre los vinos Y licores Que actualmente Viven Sino en el precio Y disminuirá El consumo Lo que no creo Sea muy perjudicial No se podrán Nuestros Paisanos Ponchos ingleses No llevarán Bolas Y lazos Hechos En Inglaterra No vestiremos Ropa hecha De extranjería Y demás Renglones Que podemos Proporcionar Pero en cambio Empezará A ser Menos Desgraciada La condición De pueblos Enteros De argentinos Y no nos Perseguirá La idea De la espantosa Miseria Que hoy son Condenados Dando un paso Importante Hacia la reconstrucción De la unidad Nacional Desgarrada Por la guerra El gobierno De Juan Manuel De Rosa Dictó En 1835 Una ley De aduanas De signo Acentuadamente Proteccionista La ley Prohibía La importación De manufacturas De hierro Y hojalata Aperos De caballo Ponchos Ceñidores Fajas de lana O algodón Jergones Productos De granja Ruedas De carruajes Velas De cebo Y peines Y grababa Con fuertes derechos De introducción De coches Zapatos Cordones Ropas Monturas Frutas secas Y bebidas Alcohólicas No se cobraba Impuesto A la carne Transportada En barcos De bandera Argentina Y se impulsaba La talabartería Nacional Y el cultivo De tabaco Los efectos Se hicieron notar Sin demora Hasta la batalla De caseros Que derribó A Rosas En 1852 Navegaban Por los ríos Las goletas Y los barcos Construidos En los astilleros De corrientes Y Santa Fe Había en Buenos Aires Más De cien fábricas Prósperas Y todos los viajeros Coincidían En señalar La excelencia De los tejidos Y zapatos Elaborados En Córdoba Y Tucumán Los cigarrillos Y las artesanías De Salta Los vinos Y aguardientes De Mendoza Y San Juan La banistería Tucumana Exportaba Chile Bolivia Y Perú Diez años después De la aprobación De la ley Los buques De guerra De Inglaterra Y Francia Rompieron a cañonazos Las cadenas Extendidas A través del Paraná Para abrir La navegación De los ríos Interiores Argentinos Que Rosas Mantenía cerrados A Cali Canto A la invasión Sucedió el bloqueo Diez memoriales De los centros Industriales De George Liverpool Manchester Leeds Halifax Y Bradford Suscribidos Por 1500 Banqueros Comerciantes Industriales Habían urgido Al gobierno Inglés A tomar medidas Contra las restricciones Impuestas Al comercio En el plata El bloqueo Puso De manifiesto Pese a los Progresos Alumbrados Por la ley De aduanas Las limitaciones De la industria Nacional Que no estaban Capacitadas Para satisfacer La demanda Interna En realidad Desde 1841 El proteccionismo Venía Languideciendo En lugares De acentuarse Rosa Desprezaba Como nadie Los intereses De los Estasieros Saladiristas De las provincias De Buenos Aires Y no existía Ni nació Una aborrecía Industrial Capaz De impulsar El desarrollo De un capitalismo Nacional Auténtico Y pujante La gran estancia Ocupaba El centro De la vida Económica Del país Y ninguna Política Industrial Podía emprenderse Con independencia Y vigor Sin abatir La omnipotencia Del latifundio Exportador Rosas Permaneció Siempre En el fondo Fiel a su clase El hombre Más De a caballo De toda la provincia Guitarrero Y bailarín Gran domador Que os orientaba En las noches De tormenta Y sin estrellas Masticando Unas hebras De pasto Para identificar El rumbo Era un gran Estanciero Productor De carne Seca Y cuedos Y los terratenientes Lo habían convertido En su jefe La leyenda negra Que luego se aburrió Para difamarlo No puede ocultar El carácter nacional Y popular De muchas De sus medidas De gobierno Nota 37 José Rivera José Rivera Intarte Realizó En sus célebres Tablas De sangre Un inventario De los crímenes De Rosas Para estremecer La sensibilidad Europea Según él Atlas De Londres La casa bancaria Inglesa De Samuel Lafano Pagó al escritor Un penique Por muerto Rosas había prohibido La exportación De oro Y plata Duro golpe Al imperio Y había disuelto El banco nacional Que era un instrumento De comercio británico John F. Cady La intervención Extranjera En el río de la plata Buenos Aires 1943 J. 241